Muy bien, a ver, ya estamos grabando, estamos grabando, muy buenas noches profesores Son 30 de enero, son las 19 con 10, vamos a tratar de hacerlo en 10 minutos la explicación ¿Cómo me creo mi cuenta en kahoot.com? En realidad ya videos como estos hay un montón Ustedes pueden revisar los videos, kahoot.com, entro a mi cuenta, entro a mi cuenta Voy a pausar el video, continúo la grabación, ustedes entran a kahoot.com Ah, kahoot.com, aquí está cargando, cargando Un segundo